¡Sécame de aquí! ¡Sécame de aquí! Lo sacamos hoy, ¿eh? Padre de chavalines por la vida y luego, mira. Si necesitas pasta, yo te doy otra vez. Y yo necesito a alguien que sepa navegar como ti. Un crecimiento más grande, desde América. ¿Qué tipo de embarcación? ¿Cuántos están fallando? Aquí hay 100 millones de dólares en perico, parce. Pues vigila, no es imposible acercarse. Que Dios nos proteja. ¡Gracias!